Hola, muy buenas tardes. Soy el licenciado Rodrigo Mendoza, oficial del Registro Civil aquí de Jiquilpan, donde en coordinación con el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Jiquilpan, estamos llevando a cabo aquí en nuestra ciudad una campaña de regularización de manera colectiva 2024. Y aquí nuestra licenciada, que todo el mundo conoce, hace una invitación extensiva para la población. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a nuestro oficial del Registro Civil, al licenciado Rodrigo Mendoza. Pues estamos muy contentos de invitar a toda la ciudadanía en general a que participen en esta campaña. Mucha gente nos había preguntado cuándo va a haber registros extemporáneos, cuándo va a haber matrimonios gratis. Pues es ahora, esta semana. Esta semana es su oportunidad. No dejen pasar, por favor. Asistan, vayan a registrar a sus hijos. No es necesario esperar a que cumplan los seis meses. Esta campaña es pensada y creada para que todos acerquen a registrar a sus bebés. De hecho, desde recién nacidos, es un oficial, completamente gratis. El Gobierno se ha preocupado bastante por darle el derecho a la identidad a los menores. Hay que ayudar, hay que contribuir. Y vamos a acercar los servicios a ustedes para recibir documentación. ¿Dónde puede ser? Puede ser tanto en las oficinas del DIF como en el C5, en la Oficialidad del Registro Civil. Los documentos que se van a necesitar para los cuatro actos que va a llevar la campaña, que va a ser el de nacimientos, reconocimientos, nacimientos extemporáneos y matrimonio. Para en el caso de los nacimientos, va a ser el acta de nacimiento del padre o de la madre de ambos. Y si están casados, el acta de matrimonio. Nosotros vamos a tramitarla sin ningún costo. Nada más traigan la información necesaria para ser localizada. En el caso de los reconocimientos, pues igual, el acta de nacimiento la vamos a actualizar y el acta del padre que va a reconocer al menor. En el caso de los registros extemporáneos, pues si no tienen identidad, si no tienen una identificación, van a ir a la Secretaría del Ayuntamiento para que tengan su carta de identidad y puedan con eso llevar a cabo su trámite. Acabo de mencionar que las actas de nacimiento y de matrimonio para hacer estos actos de la campaña van a ser sin costo y las constancias de inexistencia para que en el caso de los registros extemporáneos no van a tener costo. Así es que, por ejemplo, si su hijo o usted nació en, por ejemplo, en Saguayo, el trámite de la constancia de inexistencia en Saguayo no va a tener ningún costo porque estamos en campaña. Bueno, pues no dejen pasar esta oportunidad. La verdad, nosotros agradecemos al gobierno del Estado, aquí representado por nuestro oficial del registro civil y una servidora como presidenta del BIS municipal. Realmente nos hemos preocupado mucho por esta situación y es por eso que se acercó esta campaña con sede en Xiquilpan. Xiquilpan será la sede. No dejen pasar esta oportunidad, por favor, traigan a registrar a sus hijos. El momento es ahora, es la semana. No dejen para mañana, no dejen para pasado. Esta semana acérquense ya sea a la oficialía del registro civil en el C5 o en las instalaciones del BIS municipal ubicadas en Calzada del Bosque. Muchísimas gracias, los esperamos. Y en Xiquilpan, juntos somos más. Música 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 Música